Música Gente suculenta antes de iniciar el video quiero pedirles un enorme favor Quiero que por favor vayan y le piquen a la campanita así como lo estarán viendo en su pantalla Ya que Youtube a veces no está avisando de los contenidos que subo Y está causando un desmadre en esta pinche plataforma Así que por favor vayan y denle click a la campanita para que reciban todas las notificaciones de mis videos Y no se pierdan ningún contenido Al igual si me gustan suscribirse igual lo estarán viendo en pantalla Sin más gente vamos con el maldito video Hey que tal gente suculenta de Youtube bienvenidos a este nuevo video para el canal En el cual como ya vieron en el título estaré mostrando no solo uno ni 10 ni 15 Sino estaré mostrando 25 personajes que no salen en el videojuego The Years of War Pero que son mencionados en los cómics Antes de que empiecen a desmayarse por derramar demasiada suculencia Comencemos con el desvergue Heal era un soldado de la CGO perteneciente al primer pelotón del equipo Delta Este personaje es herido en una emboscada locus Debido a esta herida Heal muere siendo incinerado y no enterrado Esto porque en Jacinto no había mucho espacio para cementerios E incluso se decía que el infierno estaba bajo la tierra Estas tres personas familiares de Jace mueren el día de la emergencia El hermano de Jace muere en sus brazos Esto cuando Jace era solo un pequeño Con respecto a los padres mueren juntos debido al ataque locus Este doctor es el encargado de mejorar los robots Que acompañan a los Gears en sus misiones Incluso se podía decir que este personaje Posiblemente sea el creador de dichos robots Este robot es aquel que acompaña al pelotón Delta en su misión a Montevado Que incluso les permite comunicarse con Nania Y pasar desapercibidos en algunos sistemas Este sujeto es aquel que mencioné en el video del cómic número 3 de Gears of War Este susodicho personaje los lleva a la ciudadela llamada Los Jodidos Esto para proporcionarles el vehículo que los ayudaría a llegar más pronto a Montevado Esta gente habitaba la ciudadela llamada Los Jodidos En el cómic se menciona que son todos aquellos que no pudieron escapar a Jacinto Durante el día de la emergencia Esta niña fue encontrada por Jace en la ciudadela de Los Jodidos Es llevada por el pelotón hacia Montevado Ya que sus padres se habían dirigido hacia allí en busca de ayuda Más adelante ella cambia de dirección Ya que Bert y Cole la llevan a Jacinto donde estaría más segura Los papás de Lily son encontrados junto con unos sobrevivientes por Jace y Dom Esto en las montañas de Montevado La madre está enferma de fiebre por culpa de una mordida hecha por un desgraciado Y el papá está muerto debido al mismo ataque de los desgraciados Este sargento fue una de las principales personas que presenció en vivo y en directo El poderío de la bomba de masa ligera soltada en Timgat Y si dije Timgat no pinga pinches pervertidos Creo que todos los televidentes opinan igual que yo Que me puede mamar los huevos y chupar la pinga Incluso se sabe que este sargento participó en varias de las misiones de la CGO Cabe mencionar que estaba enfermo de neumonía óxida O como les decía Barrick pulmón oxidado Gracias a la exposición tan cercana a la bomba de masa ligera Ella era la encargada de revisar a todos los enfermos de neumonía óxida Ella mencionaba que no existía dicha enfermedad Que los síntomas eran simples causas de estrés por la guerra Carajos y prácticamente estaban vomitando sangre Y maldita perra estúpida La GBL fue una organización de mujeres y niños de Jilain Esta organización estaba conformada por pacientes y ex miembros del personal de las granjas de Jilain Cabe mencionar que la GBL luchó contra los Locus por 4 meses Hasta que fue rescatada por el pelotón Delta Si no estás enterado sobre la historia obscura que rodea a estas granjas Te invito a ver el video de su historia que estará al final del video o en la descripción Joy es el cantinero y propietario de un bar llamado The Rusty Nod Que era frecuentado por Jace y Alex Brand en busca de diversión, historias y unos cuantos tragos Este teniente es ni más ni menos que la copia barata de Nick Fury Pero en la versión de Gears of War Este teniente participó específicamente en la misión Medianoche Junto con Jace, Hill, el teniente Harper y otros cuantos soldados de la CGO Es importante mencionar que durante esta misión Jace pierde parte de su oreja Estos tres cabos participaron de igual manera en la misión denominada Medianoche La cual se basaba en asegurar un puente y sus alrededores El único que pudo culminar esta misión fue Takashi Ya que Aman y Rufus murieron a manos de Ram y su pelotón de perritas Los cuales eran los guardias Teron Este personaje era un soldado y amigo de Alan Phoenix Este último entierra a Hanson en una tumba hecha con sus propias manos de científico Ya que Hanson había muerto durante una misión en contra de la URI Posiblemente esta sea la única foto o imagen que existía de ella Incluso en esta imagen se puede observar a Marcus Phoenix Cuando era un pequeño ser humano moquiento Estos dos cadetes eran personal de apoyo por parte de la CGO Esto en la misión en contra de la URI Que se basaba en destruir algunas de las bases o instalaciones de los Indies Este es un general encargado de dirigir las operaciones y misiones A las que son enviados los soldados de la CGO Esto desde los cuarteles de LACAR No es necesario mencionar que casi nadie sabe información sobre esta dama Incluso su apariencia era un misterio Así que gracias al cómic les presento a la hermosa y ya fallecida esposa de Hoffman Este soldado pertenecía al pelotón de la CGO Establecido en el campamento de la Croix Este su sodicho personaje se encargaba de los trabajos de reconocimiento en dicha zona Casi nunca hago esto en los videos pero en este es necesario hacerlo Así que llegó la hora de las menciones honoríficas que a nadie les interesa Estos sujetos son dos y son aquellos que acosan a Anya en el bar Esto durante el encuentro con Marcus Phoenix Es importante recalcar que estos acosadores se llevan sus yongazos cortesía de Anya y Marcus Los que leyeron el cómic pudieron notar la presencia de este piloto que muere en la ciudad de Dorado Hill Que está ubicada entre Jacinto y Montevado La causa de su muerte fue un disparo certero por parte de un sembrador durante la misión hacia Montevado Este pariente de Patty Chapoy se hace presente en uno de los cómics Esto para anunciar un aviso del presidente Prescott La reciente desaparición de los Krills a causa de la bomba de masa ligera Y la presencia de temblores en Jacinto A este vagabundo se lo encuentra el pelotón Delta en Montevado Por lo que les pide que lo rescaten Poco tiempo después es asesinado por un grupo de desgraciados Todos estos sobrevivientes fueron encontrados en una especie de montañas en Montevado Esto porque habían abandonado su ciudad para salvarse del peligro de los Locust Cabe mencionar que uno de los nombres de estos sobrevivientes era Jerry Y no, él no era un ratón Y bueno hasta aquí el video de hoy Si quieren que suba yo una segunda parte de estos personajes míticos que no aparecen en el videojuego Háganme ver su apoyo compartiendo el video con todos sus amiguitos Dejar sus likes y sus comentarios No olviden darle un poco de amor al canal suscribiéndose Y sobre todo activar las notificaciones del canal por medio de la campanita Esto para no perderse ningún contenido del canal Ahora si yo me despido nenes Besos, abrazos, serrimones y apapachos para todos y todas cuídense y que estén de rechupete